¿Cómo podemos nosotros tener paciencia a nuestra familia, que es por lo general donde estamos y con quienes estamos confinados? Esa rapada, cochina sucia, muerta de hambre. Por mucho menos de eso, le di chicharrón a otras más altas que tú. ¿Cómo tener paciencia en esta época de grandes cambios que estamos teniendo, sobre todo ante una dificultad de salud como la que estamos viviendo? ¿No por qué te pega uno? Que no me tienen paciencia. Y lo primero es entender que la paciencia no es igual a la pasividad y tampoco es algo que de repente podamos obtener de un día para otro. Es algo que se va trabajando, que se va construyendo, es una virtud, le llaman muchos. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Sin embargo, esta habilidad de mantener la paciencia ante ciertas situaciones de descontrol o situaciones conflictivas un poquito, digamos, apremiantes, es un trabajo, una habilidad que se lleva de manera gradual y con ciertos ejercicios que podemos ir realizando en casita o poniendo en práctica ciertas conductas que nos van a ayudar a mejorarla, adquirirla y sobre todo a manejar estas situaciones. Es por eso que estos son unos puntitos que les pueden ayudar ahí en casita para manejar la paciencia. Una de las primeras cosas es el manejar el autocontrol. Esto es lo que debemos estar utilizando para no perder los estribos tan fácilmente, por lo tanto lo mejor es controlarlos. Es por eso que recomendamos ciertos ejercicios de respiración que podemos buscar muy rápidamente en cualquier página en internet y que nos van a estar ayudando o simplemente el alejarnos de una situación, si hay la posibilidad de hacerlo, que nos esté causando este conflicto y trabajar, meditar, respirar, buscar esta zona de seguridad y de confort que muchas veces podemos tener y que nos va a ayudar mucho a poder manejar esta situación. Cuenta, cuenta, cuenta. El segundo puntito que podemos tomar en cuenta para poder mantener la paciencia o desarrollar la paciencia es si ya nosotros estamos viendo que algo se va a salir de control, es momento de prevenir. Es decir, cuando ya empezamos y logramos identificar ciertas conductas, ciertos patrones, ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor y que ya sabemos que por lo general esto tiende a causar un conflicto y que esto va a ir en escalada, es decir, que va a ir aumentando la magnitud de la dificultad y que por ende nos va a hacer perder la paciencia, es mejor ir evitando este tipo de situaciones. Y otro de los puntitos que tenemos que tomar en cuenta para mejorar la paciencia es en que muchas veces hay que recordar el objetivo, es decir, no debemos de darnos por vencido tan rápido, esto es algo que como les decía al principio es construible, hay que irlo desarrollando de manera gradual, con la práctica constante, esto va a ir mejorando. Pero tú tienes la culpa y no te doy otra nomás porque... Y ya para terminar, el último puntito es buscar apoyo de una persona que sea especialista en la salud mental. ¿Por qué siempre la recomendación va a ser esta? Porque lo ideal es que el especialista de salud mental nos dé aquella herramienta específica de acuerdo al caso y a la problemática que nosotros le podamos plantear. ¿Por qué? Porque no hay una solución totalmente general que nos funcione a todos y en todas las situaciones. Al contrario, mientras más específica sea esta situación, una herramienta, una sugerencia, una estrategia distinta va a tener que irse aplicando. Recuerden que el tener la paciencia se trabaja todos los días, es algo de manera gradual, de manera constante y eso depende de cada uno de nosotros.